¿Te cuento algo? ¿Esa cosa que buscas? No está aquí. ¿No tienes el cristal purificador? Pues, claro que no. Está más adentro, mucho más adentro. Pobre Rose, ¿no puede confiar en nadie? ¿Por qué estás haciendo esto? Nadie te quiere. Y cuando mueras, a nadie le importará. ¡Basta de juegos! ¡Voy a hundirte! ¡Yo fui la primera! ¿La primera? ¿Por qué te quieres solo a ti? ¿De qué hablas? ¡Mírate! ¡No sirves para nada! ¿En serio? ¿Qué problema tienes? ¡Eres tan egoísta! ¡Con tantos amigos y aún insatisfechas! ¡No! 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 ¡Muere! ¿Debería haber sido yo? ¡Se supone que morirían y se unirían a mí! ¡Suéltame! ¿Qué? ¡Para ya! ¿Qué haces tú aquí? ¡Nunca es capaz! ¡Jamás! ¡Me he portado muy bien! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! Ay la ternuda. ¡Ah! ¡Ah! No puedo creer lo débil que soy No me extraña que nadie me quiera ¿Y ahora qué? ¡Entra! Esto es por tu culpa Y lo que buscas jamás lo tendré ¡Rose, cuidado! No te ridas, Rose ¡Busca el cristal!